Y a su nombre, la iglesia, Amen, Aleluya, es de sumo gozo siempre estar compartiendo con mi iglesia, ya que yo salí de aquí, Gloria a Jesús, Aleluya, es siempre el negocio poder estar juntamente con mi hermano, Gloria a Jesús, Aleluya, Gloria a Jesús, en esta noche quisiera le instalar a donde iremos, Aleluya, a donde iremos sin el Señor, Aleluya, donde estaríamos sin el, Aleluya, tenemos que darle gracias todos los días, por su amor y su misericordia, en nuestra vida, aleluya. Gloria, sigue mi en chisas. A donde iremos si no a ti, Jehová. Solo de ti viene nuestra salvación. A donde iremos si no a ti, Jehová. Solo de ti viene nuestra salvación. Oh, Señor, yo esperaré de ti. Oh, Señor, y yo confiaré en tú. Tu palabra, oh, mi Señor, yo no desmayaré porque tú a mi lado estás. Y a donde iremos si no a ti, Jehová. Solo de ti viene nuestra salvación. Señor, oh, mi Señor, a donde iremos si no a ti, Jehová. Solo de ti viene nuestra salvación. Oh, Señor, y yo esperaré de ti. Oh, Señor, yo confiaré en tu palabra. Oh, Señor, Señor, y yo no te mataré porque tú a mi lado estás. y a donde iremos si no a ti, Jehová. Solo de ti viene nuestra salvación. Oh, Señor, Señor, si no a ti, Jehová. Solo de ti viene nuestra salvación. Oh, Señor, y yo esperaré de ti. Oh, Señor, y yo confiaré en tu palabra. Oh, Señor, yo no desmayaré porque tú a mi lado estás. Oh, Señor, oh, Señor, y yo esperaré de ti. Oh, Señor, y yo confiaré en tu palabra. Oh, Señor, y yo no desmayaré porque tú a mi lado estás. Oh, Señor, oh, Señor, y yo esperaré en ti. Aleluya. Aleluya. Que tú debes esperar en Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, we worship your name, Jesus. Aleluya. Aleluya. Y yo confiaré en tu palabra. Aleluya. Oh, yes, Lord. Aleluya. 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 A mi lado estás, oh Señor, oh Señor, y yo esperaré en ti, oh Señor, y yo confiaré en tu palabra, oh Señor, y yo no desmayaré. Porque tú, a mi lado estás, porque tú, a mi lado estás, porque tú, a mi lado estás, oh Señor. Porque tú, a mi lado estás, porque tú, a mi lado estás. No.